David Broncano, en la Resistencia, pero cómo voy a tener acento de Murcia. Eso es peor una ETS. La futbolista del Atlético de Madrid sorprendió a Broncano al mostrarle que tenía cuentas en Bahamas y Macao. Los espectadores de la Resistencia ya estamos acostumbrados a que cualquier tema, por muy alejado que esté del invitado, se convierta en el asunto principal de la entrevista de la noche. El jueves 6 de junio se sentó en el sillón del programa de Movistar Ester González, jugadora del Atlético de Madrid y, aunque habló con David Broncano sobre este deporte, la conversación empezó de otro modo que no podía imaginar el presentador. Recién sentada en el sofá, González miró al presentador y le dijo, no sé si te lo han dicho alguna vez, tienes acento de Murcia. Te lo han dicho alguna vez. A Broncano le pilló por sorpresa y, aunque no dejó de lado el sentido del humor, no pareció hacerle mucha gracia, pero cómo voy a tener acento de Murcia. Eso es peor que tener una ETS. Prefería que me hubieses dicho cualquier otra cosa en plan David, parece que te falte un agua. Y yo, bueno, va, va, más o menos. Vamos a ver, mi pueblo no está muy lejos en línea recta, le explicaba Broncano sobre la distancia de su pueblo a Murcia. La futbolista le contó, yo soy de Huescar, Granada. Mi pueblo está entre Almería, Murcia y Granada. En el epicentro. El presentador quiso devolvérsela mientras seguía hablando de las formas de hablar, ni un acento bueno, eh. Vaya tres, eh. Una cuenta en Bahamas y otra en Macao. Antes de que llegara la famosa pregunta del dinero, González sacó un folio donde aparecía el dinero que tenía en sus tres cuentas. Broncano lo leyó, pero antes de decirlo en voz alta, le preguntó, Seil una cuenta de un banco español, pero esto lo has consultado con tu gestor o más allá de ello con tu abogado. Esa es la realidad, la de España es la de diario, le comentaba la futbolista, mientras que el presentador le seguía replicando, Sí, pero también hay un banco de Macao y otro de Bahamas. ¿Pero qué estás haciendo, Esther? Que esto lo ve la agencia tributaria. Que de aquí te vas y te seila pagar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video